Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Hoy vamos a hablar del plan de ventas digitales. Claro, cada departamento, sea marketing, ventas, ventas digitales, es importante que sea palanque de un plan de ventas, una organización con la definición de objetivos con fechas, límites, aplicando estrategias, tácticas y claro, por supuesto, indicadores de ventas. Y de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy porque es importante que podamos identificar cómo podríamos armar ese plan de ventas. Entonces, primero objetivos de ventas digitales generales. Obviamente, un buen objetivo debe ser accionable en el tiempo tomando en cuenta los objetivos SMART y el tiempo. Por ejemplo, se lo va a conseguir en el mes por mes, por semana, por trimestre, por quimestre. Normalmente, bueno, los más efectivos serán por mes y también se puede hacer por quimestre o por trimestre, más bien dicho. Una vez identificados los objetivos, hay que ver cuáles estrategias se pueden aplicar de ventas para conseguir esos objetivos. Y al final vamos a desglosar que cada estrategia va a tener diferentes tácticas y cada táctica van a tener indicadores de venta. Entonces, vamos a poner, vamos a aterrizar esto con un ejemplo. Normalmente, si por ejemplo, estás empezando con tu presencia a nivel digital, uno de los objetivos que tú puedes conseguir será aumentar el alcance en un X por ciento, en un 5, 10, 15 por ciento. Siempre es importante acá, mucha gente dice, bueno, Cate, entonces dame referencias con cuánto aumento. Y es importante, como dice mi mentora, no te compares para perder, no te compares con aquellos competidores que de pronto ya están muchos más años, 10, 15 años más que tú en el mercado y pues tienen otro tipo de indicadores, sino compárate contigo mismo con lo que tú puedes conseguir. Entonces, si estamos arrancando, pues, y si no tienes comunidad, podría ser interesante comenzar a crecer en un 5, en un 10, en un 20 por ciento, ¿no? Y cada mes que hagas esta evaluación deberás compararte contigo mismo. Entonces, tomando en cuenta que el objetivo será aumentar el alcance en un X por ciento para este mes, donde que nos estamos planteando qué estrategia vamos a hacer. Una sería la estrategia de contenido. contenido. Contenido que puede ser orgánico y también haciendo pautas publicitarias, ¿no? ¿Qué tipo de contenido? Pues, bueno, ya hemos hablado también que siempre es importante trabajar contenido educativo, de expectativa, interactivo, generar autoridad y siempre estar pensando en el potencial cliente, ¿no? Ahora, si esta es la estrategia, estrategia de generar contenido orgánico, que aquí bien vale la pena, de hecho, les voy a desglosar, hay varias tácticas. Podríamos empezar por trabajar un calendario editorial para ventas en el cual podemos identificar cuáles serían esas publicaciones diarias, en qué redes nomás vamos a sacar, en qué redes están tus públicos, tu público objetivo, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Telegram, ¿ya? Y para esta táctica, por ejemplo, ¿qué indicadores vamos a tener en cuenta? Ah, el alcance. ¿Con cuántas personas impactamos que consumen o que han visto nuestras publicaciones de manera orgánica? El engagement también será otro indicador. ¿Cuántas personas están interactuando, dejando me gusta, comentarios, compartiendo o poniendo como guardados el contenido, ¿no? Y el hook rate que se llama, que es este radio de enganche, y esto pues normalmente se mide el número de visualizaciones que tiene en X minutos, ¿no? Esto es súper importante, buscar que sea lo más disruptivo. Por eso, cada vez debemos ser más creativos para que las personas puedan parar el scroll infinito y hacernos caso cuando ven nuestro contenido, ¿no? Otra táctica para esta estrategia de generación de contenido será, pues, el contenido vertical. Y aquí sí aconsejo muchísimo que si de pronto no tienes mucho músculo financiero, pues te apalanques del contenido vertical que hoy por hoy las redes sociales están promoviendo más, como por ejemplo los Reels dentro de Facebook e Instagram, los TikToks, ese mismo contenido puedes utilizarlo en Shorts de YouTube y lo mismo utilizar estos contenidos verticales en los estados de WhatsApp y también en tu canal de Telegram. Ayuda muchísimo que, por ejemplo, nosotros, y esto es lo que nosotros hacemos, generamos un contenido diario, me estoy grabando yo Reels diarios, contenido vertical, y lo rotamos en diferentes redes sociales para que sea variado, ¿no? Y pues así, parte de este ejemplo que les he traído para que ustedes puedan trabajar los objetivos, recordar, objetivos de ventas con un límite, aplicando estrategias. Esta estrategia tendrá diferentes tácticas y cada una de estas tácticas deberá sí o sí tener indicadores de venta para que tú puedas medir el crecimiento en ese plan de ventas que te has planteado. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web. ¡Gracias! ¡Gracias!